Bueno, aquí estamos en el cuarto capítulo del himno, justo donde lo dejamos Y a ver que aventuras nos deparan ahora Me encanta este juego Me encanta Es... ¡Tolceante! Es sencillo, pero... Es que me gusta un montón Es divertido, fácil de jugar Me gusta mucho Me gusta mucho Voy a parar Cuidado Sube 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 No me debería ir ahí, pero bueno Sube Oh 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 Ah, claro Oh shit Oh shit Oh shit Pues nada No mato No mato No mato No mato Vale, creo que la tengo que dejar... Aquí Aquí Hace... No me voy a ir a cortar... No me voy a cortar esto... Sube rápido la escalera... No me voy a cortar esto... Subir... Ah, que sí que seguiré haciendo rápido... Es... Ya... Podría... Podría... Subirse... Esperar... No mato No... No me voy a cortar esto... Nooo... Nooo... Va más rápido, subiendo escaleras que andando No lo compro, no lo compro Ah, la hueco Sube, sube, sube Es que a me gustar lo máximo a la viada de esto Por favor, por favor, por favor Más cerca, por sí No, 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 no Suelve, sufre, sufre Salta! Perfecto Ah, que va a ser el cañón, vamos Pues ni puta gracia haber muerto ahí Ni puta gracia Joder Otra vez, ¿no? Desde el principio O no Va a ser Es que pa' aquí, ¿no? Pues sigue subiendo el agua No, no, es que es muy Tenemos un pequeño de atrás No Voy a morir Vale, hay que ir ahí Muy rápido No sé qué va a ser Y abrir esto Y sube la bola eso Ah, vale, vale No, no, no Creo que es Por aquí Ah, es un lobo Y lo debería ver un poco para allá, ¿verdad? Sí, lo debería ver un poco para allá Joder, moriré otra vez Enfrentaré a mi destino Ah, para acá Ah, señor Esto es muy difícil Uy, me hubiera más cagado de pronto esto A ver Sí, ya está abierto A ver si sube el globo O lo que sí No, no, no No, no, no No puedo estar tan Ay, perfecto Ay, perfecto Ahora Un poquito Te puedes aferrar a él, ¿no? Ay, perfecto Ay, perfecto Ay, perfecto Ay, perfecto Bueno Baja 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 Tío 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 Pues nada Otra vez a morir como gilipollas Ay, por Dios No puedes ir Si, lo dije Bien, venimos aquí Venimos así Y colocarlo de tal forma que rebute Y se vaya para allá No No Ah, buena Esa Ay, tío No lo consigo Te lo juro Te lo juro Tío, tío Es que no sé ¿Cómo hacerlo? Ya ves lo puedo empujar Vuela, lo empujo Y muero Ah, vaya así como Me cago en la puta Futur retarder Vale Tóquera Mira aquí Después cuando suba Lo cierro y esto Te lo pongo un poquito No Será broma No Venga Dime que te vas para allá No te vas Es que estoy harto a esta audición Hala, pues corto Y cuando me la pase O sea, esto Lo dejo grabar Básicamente Esto lo vale Básicamente Muchos minutos Bueno Cosí Eso Lo No Vale Vamos ¿Qué Sube Sube Venga Digo 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 Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, ¿cuál es el otro lado? Es que justo el salto es el otro. No, no, tío, no puede. Ah, claro, mierda, que se van dando pa' allá. Salta. Güeri. Pa' acá. Salta. 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 Vamos a andar despacio. A ver, todo. Ah, vamos a ver. Vamos, vamos, más rápido. Que ajustar más el salto. Ya, vamos. Bueno, yo creo que vamos a ir cortando por aquí. Eso ya está en España. Salta. Ahí va. Ahí está en España. Tó. Poco. Te descargo. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Bien. Muy bien Pues no Bueno Lo vamos a dejar aquí Hasta el próximo vídeo Adiós